...a la medicatura forense para que ellos evalúen el estado de salud, como estoy ahorita. Ellos, por supuesto, van a revisar los informes de los médicos que me atendieron. Ya me tuvieron que someter una intervención quirúrgica en el ojo, porque tenía un pedazo de vidrio bajo menos de 2 milímetros en el ojo y tenía una herida profunda. Aquí ameritó 3 puntos internos y 5 externos y la herida del cuello, que también ameritó 9 puntos de su cuerpo. Entonces, pues todo eso lo evaluarán los médicos forenses. Y como les decía, lo que quiero es dejar testimonio. Yo no sé si en este momento la justicia puede imperar, pero uno tiene fe de que la justicia va a volver al país y que en ese momento todos estos delitos que son de lesa humanidad, pues eso fue una violación a mis derechos humanos, a mis derechos como periodistas. Yo estaba trabajando. Que todas esas violaciones a los derechos humanos en las que están ocurriendo funcionarios de los cuerpos de seguridad van a tener su sanción. Yo tengo fe en que en este país va a volver la justicia y que vamos a poder sancionar a aquellas personas que han abusado de su condición de garantes de la seguridad y de resguardo de los derechos humanos y que fueron incurridos en actuaciones que no tienen nada que ver con el uniforme que portan, que de paso no lo están dejando ni bien. Gracias.